No hagas esto si quieres eliminar problemas de tu vida. Consejo de bruja, quédate que te cuento. Si tenés mucho estrés, mucho cansancio, mucho agobio, estás enojado con alguien, tienes alguna enfermedad, estás pasando alguna necesidad en concreto o inclusive sientes o crees que te están haciendo brujería, vas a hacer lo siguiente. Vas a ir a alguna plaza, bosque o parque de tu ciudad y vas a buscar el árbol que más te guste, que más te llame la atención, el más frondoso y te vas a parar delante de ese árbol y le vas a contar tus problemas, lo que estás pasando, tus necesidades. Y una vez hecho eso, recitarás el siguiente conjuro. Árbol escucha mi petición, necesidades entrego, problemas se agotan, elementales escuchan mi petición, la aceptan y yo tendré mi cumplimiento. Hecho está. Y luego de esto abrazarás ese árbol. El tiempo que desees. Con esto tus problemas empezarán a menguar y tú estarás mucho mejor. Por eso te lo súper recomiendo. Deja que la naturaleza y los elementales de la naturaleza absorban toda esa energía negativa que te rodea y te ayuden. El universo escuchará tu petición y te cumplirá lo que necesitas hoy. Dale like, síguenos y comenta. Gracias universo, si quieres que el universo y la naturaleza te ayude a solucionar todos tus problemas y sobre todo a darte fuerza para salir adelante.